Uno negro y uno negro y otro blanco. Uno más negro que blanco y otro más negro que blanco. Pero los dos siempre estaban... Ah, uno de los que se murió. Ah, se murió. Habían dos metidos en la jarla. Se murió uno la semana pasada. Estuve... De repente. Sí. Es que el niño ese digo... Seguro que es uno de ellos. Porque... Como tener la nariz así... Con moquitos. ¿Cómo? Sí. Se murió... Biel. Biel, sí. Blanco y negro. Los pegó. Los pegó de repente. Sí. O sea, estaba bien, ¿verdad? Estaba constipada, pero ya está. Sí. Y le estaba una compañera ahí limpiándolo. Salió. Y cuando volvió estaba muerto. Uy, quedó. Muerte súbita. Pensaba... Bueno, a ver, ¿qué tengo yo que hacer? Bueno, a ver, ¿qué tengo yo que hacer?